La guerra es logística, no es solamente el combate en el momento que se están matando los pobres infelices, no. Es la operación en general. Y Urquiza indudablemente tenía una enorme capacidad. Pero también vamos a ver que fue un gran director de grandes ejércitos, el que dirigió los ejércitos más grandes de la historia argentina. Y si no, les invito a que vean los tres vídeos que hicimos sobre la campaña del ejército grande. Ejército grande, no sé si les dice algo. Y la gran batalla de caseros, que fue la mayor concentración de hombres en una batalla de nuestra historia. Allí estaba Urquiza, quien indudablemente era un verdadero capo. Urquiza entendía el arte de la guerra de una manera pocas veces superada por sus contemporáneos. Es sin duda el comandante con mayor experiencia en el manejo efectivo de grandes formaciones de batalla, como lo demuestran su impecable dirección en Laguna Limpia o en Vences.